Mi nombre es Tommy Torres y yo creo música para ASCAP. Siempre, o sea, cuando nos juntamos los compositores, la composición es un arte que es muy individual. Muy importante. Pero es muy individual, cada compositor anda por su mundo, en su cueva metido, escribiendo canciones y casi nunca nos encontramos en ningún lado. Y en este caso poder compartir, encontrarme con gente, siempre es muy bonito, especialmente también porque me otorgaron el premio a una canción que escribí este año también. En este momento estoy terminando algunas dates de conciertos en México, dos ciudades en Estados Unidos, pero estoy ya escribiendo para un disco nuevo y eso a mí me tiene muy emocionado porque ya tengo varias canciones y sé que lo que viene entrará al estudio a grabar ya en el verano y lo que viene será para fin de año. Pues mira, ASCAP para mí ha sido, yo creo que, pues, esa tranquilidad de saber que hay alguien pendiente, no, de los intereses de uno, porque yo no puedo estar pendiente de lo que están pasando con mis canciones internacionalmente o aquí o allá. Soy el cuyo en tus cheques. Eso, y también es muy importante el trabajo que hacen para mantener las leyes que protegen los compositores. Hay en Washington, en todo, o sea, eso es una cosa que nosotros si estuviéramos separados como compositores uno por uno no podríamos. Y estar unidos ha resultado ser muy importante, sí.